Tal y como estaba previsto, los centros de votación en Venezuela abrieron hoy sus puertas a las 7 horas local, dando inicio así a la participación de los ciudadanos en una consulta popular impulsada por los opositores del presidente Nicolás Maduro. Para este proceso, la MUT habilitó 2.030 puntos soberanos en todo el país con 14.404 mesas de votación y acreditó a 47.272 personas para trabajar en la consulta, que cuenta además con unos 80.000 voluntarios desperdigados a lo largo de la nación caribeña. Los venezolanos Dolores Villegas y Gilberto Castillo aprovecharon los micrófonos de EFE para manifestarse. Pretendieron sacarnos porque el señor Diosado Cabello dio la orden de sacarnos. La gente aquí se opuso, Antímano se opuso a irse de aquí. Hijo crezca en un país libre, tiene cuatro añitos apenas y quiere que este hombre se vaya. Imagínate tú nosotros que hemos pasado ya 18 años aguantando esto. Queremos que se vaya ya, hermano. Ya. Las primeras impresiones de esta jornada son positivas para la oposición. Precisamente el vicepresidente del Parlamento de Venezuela, el opositor Freddy Guevara, aseguró que la participación en esta consulta popular de la oposición supera lo esperado a apenas tres horas de comenzado el proceso, por lo que harán lo posible para que el flujo no se atrase. Los participantes del plebiscito opositor deberán responder si están o no de acuerdo con la constituyente y además con instaurar un gobierno de transición.